Su futuro será tu dignidad, mi hijo. Esta decisión del gobierno de Estados Unidos es una burla y es una bofetada a la conferencia internacional convocada en Bogotá. y a la petición casi unánime de levantar las sanciones sobre Venezuela. Y yo quiero decir... Caja de ahorro, mira, Movimiento Social. Sacaron una resolución entre gallos y medianoche. Una resolución indigna. Una resolución que es un mensaje directo. Cómplice. Toda esa oposición son cómplices. Han sido de aprendizaje. Han sido de reafirmación.